La Tierra Cayóten La Tierra Están quietitas Que no se vayan a volar Casi la tenemos ya Ahí está Ahora sí Chao, seca Pelarse Pelarse, pelarse Seca Tierra, vio bien Viola No sé si le ven, che, pero Ahí cae Chao, seca Seca, seca Cayó, cayó, cayó Cayó, cayó La Tierra De 10 Seca Seca, seca 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 Seca